O bueno... ¿Qué pasó? Ah, sí, déjame, aguántame tantito. Ok, terminaron poniéndome el set en la cabeza y eso... Voy a hacer un poquito la cosa. Bueno, aquí vamos a tener pelea de primos, ¿no? Ya se han enfrentado varias veces, la verdad no sé quién tenga el favor en las matches. En los sets, más bien. Es quarter loser, digo, winners. Bueno, aquí estamos en cuartos de winners. No sé, la verdad, de los dos lados quiénes estén, la verdad. Ok, este es Soulkir. Soulkir que ya tenía mucho tiempo sin venir, la verdad. Así es, recuerda que empezó el semestre. Al parecer estaba un poco preocupado, pero ya regresó con su famoso tune, ¿no? Me pregunto si todavía nos escuchamos encima del juego. Ya sé, ¿verdad? ¡Guau! ¡Cuánto ruido! Bueno, aquí estamos viendo a nuestros compas de... practicando su maceo, ¿no? Practicando su maceo para salirse de los grabs. Practicando para el Mario Party, porque va a haber torneo de Mario Party, ¿no? Eh, nunca dije que fuera a ser más torneo de Mario Party. Ah, bueno. Bueno, este, no está confirmado, amigos, pero voy a hacer lo posible porque sí haya. Voy a votar por ese. Después de todo, recuerden que pueden unirse a la comunidad de... ¿Cómo se llama? A la comunidad de Frontier otra vez. Oh, sí, unanse ya a la comunidad. Ahí tenemos noticias y todo. Ahí es donde vamos a estar metiendo todo, porque ya sabemos que ya no va a ser solamente Smash. Entonces vamos a tener que andar metiendo todas esas noticias en otro lado. Sí, ya, por ejemplo, hoy metimos Puyo Puyo y Puyo Puyo Tetris. Puyo Puyo Tetris, o Puyo Puyo y Tetris. Puyo Puyo y Tetris. Ya que el giro un poco desesperado, espérense, cabrón, ahorita le dan. Soul Kid. Becerro, bueno, tenemos al becerro, ¿no? Este becerro que... O sea, como sea, ya los tenemos listos, ya pueden entrar. Así es. Vamos a ver qué royal, cómo... Ya pueden comenzar, gente. Ah, el de Soul Kid es rojo. Sí, pero no puedo cambiarlo en la parte arriba. No. Sí me gustaría, la verdad, te cambio de lugar. Sí, Mirsha. Bueno, amigos, aquí ya empieza la match. Quiero con los jabs ahí muy bien. Aquí con el tornadito este... Pues esto es un link, ¿no? Así es. Vamos a esperar a que alguien venga y me auxilie. Pero aquí voy a estar mientras con ustedes. Un momento, porque ya viene aquí Isa. Bueno, aquí vuelve Isa con nosotros. Estamos de cuenta. Y pues tenemos la match, ¿no? Giro contra Soul Kid. Vamos a ver... Más o menos, sí y no. Es lo que me están explicando aquí cómo funciona este asunto. Taco Taker, por favor, si me podrías ayudar con la match. Claro, claro que sí. Y bueno, aquí están los dos con un neutral muy bueno. La verdad, yo veo la match muy pareja. Pero como les dije anteriormente, casi no me gusta ese match para Toon Link. Ahí el porqué, porque está muy ligero y se da muy rápido con el limit, ¿no? Ajá. Ahí creo que la ventaja sí la tiene un poco Cloud. Pero Soul Kid siempre fiel a su Toon Link, ¿no? Como ya lo hemos visto en varios torneos. Ajá. Vamos a ver. Ok. Ok. Estamos aquí espaciando muy bien Soul Kid con los ítems, pero... Pues parece que Giro no le teme, ¿no? A las bombas, no le teme a los boomerangs. Ahí muy bien por parte de Giro haciéndole un down throw a side B. Uy, cuidado ahí con los opres, ¿eh? Puede ser peligroso. A ver. ¿Quieres hablar? Bueno, bueno. Este, me toca pelear en este momento. Así que Takutake te voy a dejar con el U en lo que yo voy a pelear mi match. Este... Estamos con Giro y Soul Kid. Unas peleas muy interesantes. Que con un favor smash vemos que sale jugando el poderoso Cloud. El Cloud OP. El Cloud OP. El poderoso, enigmático, First Class Wilder OP. Y guapo, ¿no? Y que hace menudo los domingos Cloud, ¿no? Exactamente. No, no puede haber domingos sin Cloud sin menudo. Exacto. Entonces, estamos sin caveres. Los dejo con el U en el taco. Ahorita te veo. Sale. Bueno, amigos, ya vemos aquí que la match está muy... Yo la veo... ¿Cómo va la match? Eh, bueno, van 0-0. Y... Pues ya están sus últimas tres los dos. Los dos son héroes, ¿verdad? Sí, los dos son héroes. Uy, aquí muy bien. Muy buena la atención por parte de Giro, pero... Ah, el rico. Es D. Es D, Dios mío. Oh, my God. Pausa. Perdón. Qu windows! Sublat one! Sublat System Concolo Ya no, mi amigo. Ahorita llevan dos personas que dejo asaladas por usar a Charizard. ¿Neptad? Sí. Me he ido con Charizard. Aquí el lío rifándosela con Charizard. Con Charizard. Y vamos al segundo juego. El primero se lo llevó Kiro, ¿verdad? Sí, ahora se va. Vamos a ver cómo va Soulkir contra... Después con su clásico, un 31%. Soulkir también es conocido por su adaptación, ¿eh? Sí, se adapta muy bien. Soulkir es muy bueno adaptándose. Es un jugador muy inteligente. Sí. Muy inteligente, muy paciente. Muy paciente también. Aquí con los optics, parece que tiene la ventaja. Pero recordemos que es Cloud, ¿no? O sea, Limit, ustedes saben, Uppers. Más rasos, porque Cloud tira más rasos de los buenos. Y de los buenos. Y de los buenos, amigos. Uy, aquí muy bien. Muy bien. Extendió el downer con el hitbox con el boomerang, ¿verdad? ¡Uy! ¡Wow! Sí, nunca lo habías visto ser un downer también. Sí. De hecho, Fire no es de los jugadores que normalmente usan downer con Toon Link. Pero ahora lo utilizo y pues al parecer le funcionó. No, no, muy bien. Cuidado con el Limit, porque ya tiene Raze. Y recordemos que Toon Link es un jugador muy ligero. Se puede ir ya con ese porcentaje, si se va ya. Si se va ya, con ese porcentaje si se va. Pero pues mira, estamos jugando neutral. Vamos a ver. Están jugando a ver qué comen... ¡Noooo! No, la va a aguantar, la va a aguantar. Sí lo aguantó, sí lo aguantó. Lo pegó en el Stage, en medio del Stage. Uy, ahí me... Creo que fue el mejor escenario para el gasto del Limit, eh. Sí. Y aquí con un Dash Attack se va a dar un Link en noventa y tantos por ciento, ¿verdad? Todo el porcentaje que acumuló. Soulkid. Sí. Y muy bien. Muy bien. Para el Stage. Ahí sacándolo, vamos a ver. ¡Woooo! Qué buen cero por parte de Fire, esa no me la esperaba. La genialidad de Fire acaba de salir, güey. Sí. No, no puede ser. Vamos a ver. Increíble, eh. Sí, increíble. Uno pensaría que iba a ser un Punish sencillo, no. No sé. Estuvo muy padre, la verdad. Y aquí con el Tornado de putazos, y pues se lo conectó bien. Muy bien, de hecho me gustó este Tornado. No te esperas porque uno se acostumbra al hit reaccionar. Sí. Entonces sí, es multihit. No sabes muy bien cómo reaccionar, en qué momento. Exactamente. Ahí con los optics, muy bien. Vamos a ver. Es lo que les decía ahorita, ¿no? Eh, Cloud recupera muy bien el daño que le hacen. Tiene muy buenos ataques que hacen mucho daño y que pegan muy fuerte. Y aquí ya con 75% Fire, los dos jugando muy Neutral. Uy, pero es que esos Neutral Airs y esos Backers sí. Cuidado aquí que ya tiene límite. A ver. Vamos a ver qué pasa. Se esperó muy bien. Se esperó muy bien. Sí. Y está juntando porcentaje ahora. Muy bien, me gusta, me gusta que... Uy, está aguantando. Uy, muy buen 0. Cuidado, eh, cuidado. Cuidado que se le lee un buen 0 más y lo baja en una posición crítica. A ver. Y le falló. Uy, le volvió a fallar los dos. Mod Spaghetti para los dos. Jajaja. Ah, muy bien ahí Fire con ese Upper. Muy bien. ¿Cómo se acabó bien entre las bombas? Se escobó bien entre las bombas. Se escobó bien entre las bombas. Uy. Uy, los dos. Ah, el Upper lo mata. Sí, ya se acabó la match. Hero se la lleva. Sí. Ah, rayos. Vamos a poner aquí de una vez Splice contra Mario. Vamos a verla aquí de una vez. Uy, esa va a estar aquí. Splice Mario, wey.